Este espacio va a ser un espacio de conmemoración, de entendimiento, de reflexión. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora. Mi hermano tenía 24 años cuando falleció. Era un nene, empezó a militar a los 18 años. Pero dio la vida. Y yo estoy muy orgullosa de eso. Porque él tenía un ideal de vida, vivió y murió por ser peronista. Así que estoy feliz con eso. Gracias a todas las autoridades. El aplauso de agradecimiento a Alicia Silva, familiar de Rubén Oscar Silva, alias Tortuga, como lo conocían todos, desaparecido de Lanús. Nos habíamos acostumbrado en que al algo habrán hecho, como explicaban esos atorrantes. Y durante muchos años, sin memoria, sin verdad y sin justicia, parecía que ese algo habrán hecho era una cosa racional, lógica. No hay patria si nos hubiésemos acostumbrado a esa blasfemia. Y agradezco muchísimo al intendente este paseo, porque este paseo se suma a los miles de lugares que hacen reconocimiento a la memoria. Y esa memoria debe servir para seguir creciendo, las nuevas generaciones. Un pueblo que no tiene utopías no tiene destino. Un pueblo que no tiene ideales tampoco tiene destino. Y fíjense como en esas cosas de la vida estamos hablando de derechos humanos y sociales. De la defensa de los derechos humanos. De esos compañeros que no están, que luchaban por los derechos sociales de otros argentinos. Y hoy, nuestros cooperativistas trabajan por la inclusión y por sus derechos sociales. ¡Cómo se une todo!